Música Definitivamente usted ha pintado momentos muy cruciales en Colombia, como la violencia, en Medellín, en Colombia como tal. ¿Ha pensado y sería un sueño pintar la paz? Esculpir y obviamente pintar la paz. Es que la he pintado toda la vida, es decir, los cuadros que he pintado de esa vida de todos los días, de la calle, etc., eso es sin violencia, es decir, es la paz. Es decir, he hecho mis cuadros de violencia, pero lo demás que he pintado es la paz. Pues llama mucho la atención esa gama que usted plasmó en algún momento de ver esa violencia en Colombia, porque sentía el dolor de la patria estando lejos. Sí, es que la verdad es que uno está consciente de que la paz es tan necesaria que el país tendría un vuelco total hacia el progreso, se aceleraría muchísimo todos los buenos propósitos del gobierno, etc., total, que bueno, uno espera que haya la paz, es lo que quiere todo el mundo. Es decir, no creo que haya nadie que no aspire a eso, es decir, si se logra la paz, se logra el progreso, se logra la tranquilidad, se logra el progreso, pero todo, porque todo está en la paz. Maestro, como buen artista y definitivamente como buen colombiano y paisa, también tiene su lado humano. Nos quedábamos realmente impresionados con esa familia tan hermosa que tiene, los nietos, sus hijos, todos reunidos en el verano aquí en Pietrasanta, y pensar que definitivamente el maestro es, definitivamente el maestro de carne y hueso, que siente todo el momento y que aprecia estar con su familia en todo momento y que aprovecha estos momentos cruciales en su vida, maestro. Bueno, pues sí, debo decir que tenemos una tradición de hace muchos años, de que todos los hijos y los nietos vienen aquí, total, que desde que eran muy pequeños, porque yo llevo aquí viviendo 30 años, total, que pues en el verano, total, que siempre hubo esa tradición de venir, y entonces nacieron prácticamente aquí algunos de ellos, total, que pues sí, es una tradición que vamos a mantener siempre y que es una, para nosotros es un placer enorme, para ellos es una oportunidad encontrarse de nuevo, los primos, etc., y porque viven un poquito en distintos sitios y, bueno, aquí se encuentran todos y, pues, tienen una muy buena relación entre ellos y, bueno, obviamente para nosotros es un gran placer, sí. Y sigue de pronto con la meta de sentar en el caballete a alguno de los nietos, porque sabemos que con Lina, con Fernando, con Juan, se hizo algunos impulsos, pero de todas formas, de pronto la vena artística puede aparecer nuevamente por ahí en alguno de los nietos. Bueno, mi hijo, mi nieto, Nico, hizo obra que estaba enfermo, dio una operación, pintó un cuadro que me llamó la atención, puede ser que de pronto siga pintando. En todo caso, Lina me lo mandó y dijo, ¿qué opina de este cuadro? Y dice, está claro, está como interesante, pensé que era de un pintor conocido y resulta que era pintado por Nico, total, que bueno, pues yo le dije, bueno, ojalá que siga pintando, porque estaba bien, bien, estaba bien. Maestro, ha tenido además muy cerca usted a una mujer espectacular, una escultora griega que también ha llegado a su vida desde hace muchos años y que se acompañan y que se aportan muchísimo y que hoy en día, pues ya hemos sabido de que ha estado en Cartagena, ha estado en Mónaco, sus esculturas se ven también por todo el mundo, es un apoyo importante, maestro. Bueno, pues sí, debo decir que con Sofía tiene una gran estabilidad, pues tranquilidad, que todo eso es muy importante para el trabajo. Si uno tiene una vida y que todo, pues es difícil concentrarse, pero ella es una persona muy equilibrada, muy bien, total que ha sido una fortuna de encontrarla en la vida, sí. Maestro, cerramos esta entrevista con un mensaje para Noticinco, Noticinco, el noticiero regional para estos 25 años, ¿cuál es el mensaje para Noticinco? Bueno, pues estoy muy agradecido porque ha sido, primero, que todos los quiero felicitar por ser 25 años de labor, y segundo, por querer organizar esta exposición con la ayuda de otras personas para hacer conocer mi trabajo en el Valle del Cauca, donde no es puesto nunca. Total que, bueno, pues para mí es un gran honor y un gran placer, y les deseo que obtener otros 25 años con mucho éxito. Maestro, muchas gracias por habernos atendido aquí en su casa, en Pietrasana. Gracias, gracias, muy amable. Gracias. 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 Gracias.